Hola amigos de Youtube, les tengo todo para el canal Y esta vez quiero que me hagan un logo para mi canal Nuevo, para que lo pueda poner un logo Bueno, este, estoy editando una banner Para que yo la ponga en mi canal así La voy a dejar todo el tiempo así Bueno, nada más eso Y bueno, adiós